y ya puse mis 3200 vueltas más y vete a hacer porra mía este chino bray ese debe ser una de las brujas de ellos mira aquí está el Ronald aquí está el Ronald espártale el carro ya ando bien drogado ya ando bien drogado ya no ya se, quedan 10 segundos ando bien drogado ando bien drogado entre, entre, marico ando drogado ando bien drogado Luciano Tanto transparente ese mamagüevo Ah, que madre, huevón ¿Por qué lo traspasé? Era yo, pendejo No, güey El de maquilar en naranja con negro Lo traspasé, lo iba a ramear Yo también lo rameé, pero se transparentó el puto Gana tú, Ángel, gana, gana Yo aquí lo detengo Ángel no está aquí, Ángel no está aquí Ah, pero estamos aquí corriendo con él Ah, hijo de puta Mira cómo acelera, güey, mira cómo acelera el Jesús este Che, está prendido, marico, ese huevo no está prendido Ese marico está prendido No, pero no le digas nada, no le digas nada No, 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 no Tiro la vuelta más, ¿no? No, ¿verdad? No Ok No me jodas Ah, para darle espacio en el puto Me rameaste Tú me rameaste Mira, ahí pasó más de ventilaje que salió con el otro Marico de perra Buena Buena, Marco El Marco lo dejó volando Eso, eso se va a salir, güey Pásale, pásale, pásale No, vamos a ramearlo, vamos a ramearlo, güey Bdera ese marico se salió esta banda me sacó volando anda prendidote ¿quién?